...las propuestas y el presidente Nicolás Maduro en una jornada de trabajo especial dará las respuestas a cada uno de estos planteamientos en una jornada de trabajo en Miraflores con los empresarios que se encuentran presentes. Aquí hay más de 140 empresas que están presentes, pequeñas, medianas y grandes y un sector pues importante de trabajadores ligados a esta industria. Vamos a que el ministro Perejabá, que está al frente como ministro de Industria, nos dé sus consideraciones. Bueno, buenas tardes Venezuela, buenas tardes a todos los pequeños y medianos industriales. Hoy asistimos a una jornada histórica muy importante, por primera vez se reúne toda la cadena forestal, madera, pulpa y papel en un encuentro que muestra las potencialidades que tiene este importante motor que como muy bien lo determinó el presidente Nicolás Maduro, es una alternativa petrolera real para el desarrollo del nuevo modelo productivo venezolano. Aquí nos encontramos en el stand de madera del Orinoco, que es el inicio de la cadena productiva donde se preservan, se conservan todas las reservas forestales del país, se le hace mantenimiento, se hacen los cultivos, la madera es cerrada y comienza todo el proceso productivo donde se incorporan grandes empresas, medianas, pequeñas, consorcios, pequeñas unidades productivas que permiten potenciar el valor que tiene para el país el sector forestal de Venezuela. Una de las reservas más grandes del mundo, que no solamente tiene un impacto en lo económico y en lo productivo, sino que además tiene un impacto ambiental que apunta a preservar los equilibrios ambientales en la visión del ecosocialismo tan importante para el desarrollo justamente del socialismo del siglo XXI. Aquí vamos a hacer un recorrido muy breve, mirando el potencial que tiene para incorporar a los productores y a las productoras en la gran misión Vivienda Venezuela, por ejemplo, fabricando puertas, cocinas, gabinetes, clóset. Vemos aquí la producción...